Muchas gracias. Únicamente para comentar que en seguimiento a la larga lista de acciones o actos que han lastimado a nuestro país y que han sido los mismos grupos que durante muchos años también los han ido señalando. Hoy creo que sería lo más congruente que quienes han señalado todos estos actos durante tantos años tomen acción. A favor de lo que tanto han reclamado. Y yo creo que hoy estamos en un México en el cual el gobierno que actualmente está en funciones, desde antes de entrar en funciones, había logrado afectar negativamente los mercados y había logrado devaluaciones en la moneda. Histórico también, también de llamar la atención, de generar efectos negativos al país aún antes de entrar en funciones. Y un México que también hoy en día pretende modificar las leyes a modo para poder nombrar a un extranjero en el Fondo de Cultura Económica. Yo lo que pediría es que guardáramos congruencia con los reclamos que se han hecho durante tantos años y que quienes han reclamado y que hoy tienen la oportunidad de rectificar, así lo hagan. Es cuanto.